dos ideas para terminar. La primera es interesante ver que ya en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible hemos pasado de la negociación a la acción y cuando se trata de actuar hay que empezar a ver cuál es la envergadura de los problemas que tenemos. Aquí están recogidas una meta por cada uno de los 17 objetivos, no hace falta que los leáis. Pero lo interesante, este es un informe que acaba de sacar uno de los grandes tanques de pensamiento del mundo, el ODI, en el que solamente tres de los objetivos se encontrarían en vías de alcanzarse. Es decir, estaríamos ya en condiciones de, haciendo las cosas como hasta ahora, llegar a ellos. De hecho, ellos se planteaban que un 20 o un 30% de la meta se podía estar cumpliendo ya en los próximos dos años. Entonces, serían objetivos en los que parecería que no vamos mal. Como, por ejemplo, y esto es una buena noticia, la erradicación de la pobreza extrema. En color azul están los objetivos a los que no se va a llegar si no hay una aceleración, unos esfuerzos mayores de la comunidad internacional, pero se podrían alcanzar sin un gran cambio de rumbo. Tanto los verdes como los azules exigen una importante acción de la comunidad internacional para seguir transfiriendo recursos para que siga habiendo mecanismos de redistribución de escala global. Eso es lo que venimos defendiendo desde la cooperación internacional para el desarrollo desde hace muchos años. Tiene que haber mecanismos redistributivos internacionales. Pero por primera vez en una agenda de este tipo, y esto creo que enlaza muy bien con lo que discutimos en julio, hay una serie de objetivos que se ha marcado en la comunidad internacional ante los cuales ni siquiera los países desarrollados estamos cerca ni estamos en la buena dirección. Es decir, estamos en la primera ocasión en la que la comunidad internacional nos decimos nosotros, países desarrollados, estamos muy lejos del ideal de un desarrollo aceptable, de un desarrollo sostenible, de un desarrollo mínimamente inclusivo. Y en rojo entonces se sitúan objetivos que exigen un cambio radical de tendencia, que exigen un esfuerzo importante de creatividad, de innovación, de cambio de rumbo, de cambio de modelo productivo, de cambio de modelo de consumo. Si os fijáis, os pasaremos el informe. Muchos de esos objetivos tienen que ver con transformaciones que tienen que suceder aquí, en este campus de la universidad, en una ciudad como Madrid. Por eso hemos ido ampliando la perspectiva y el centro de innovación que nace, inspirado por la lucha contra la pobreza, por la cooperación con los países de renta más baja, ha ido avanzando y elaborando una posición más amplia en la que realmente lo que tenemos son problemas de sostenibilidad global que no podemos abordar si no aceptamos la interdependencia y la complejidad de los problemas que tenemos entre manos. Dicho de otro modo, podemos seguir trabajando por erradicar la pobreza extrema, pero lo importante es que una vez que se vaya erradicando porcentajes de gente que vive por debajo de ese umbral, eso no sea reversible. Y lo que nos dicen los científicos, lo que nos dice incluso la propia agenda de objetivos de desarrollo sostenible, cuidado, porque podemos estar resolviendo ese problema, pero pasado mañana puede revertir porque, por ejemplo, los medios de vida por acceso a recursos naturales básicos, por contaminación del ambiente en el que vive la gente, hagan que volvamos otra vez a niveles anteriores. En definitiva, no se pueden disociar, como hemos hecho tradicionalmente desde los países afortunados, los problemas del desarrollo de uno frente a los problemas del desarrollo de otro. Tenemos problemas complejos de desarrollo y necesitamos innovación, un tipo de innovación nueva. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el centro? Pues estamos avanzando en esa innovación en varias líneas. Una de ellas es la de crear espacios inspiradores y espacios demostradores que estimulen la colaboración. Esa pequeña infraestructura muy valiosa que vamos a tener va a ser, vamos a ver luego en detenimiento, un espacio demostrador de cómo el ingenio y las tecnologías que se desarrollan en esta universidad, en colaboración con otros actores, como algunas empresas privadas, pueden contribuir a pintar una vida mejor, incluso una vida mejor en una ciudad como esta, como podemos tener acceso a tecnologías que pueden hacer más deseable el espacio de convivencia y de vida. Y dentro del propio edificio estamos seguros de que vamos a poder trabajar en eso que en el ITD llamamos conversaciones transformadoras. Espacios en los que podamos, junto con otros actores sociales, tener una comprensión más completa, más sosegada, más rigurosa de problemas que nos afectan a todos. Y otra cuestión importante. Estamos en una universidad que tiene más de 40.000 alumnos y además estamos en el campus de excedencia de Moncloa que sumamos a la otra gran universidad madrileña, la Universidad Complutense. Tenemos con ellos ya un máster en tecnologías y estrategias para el desarrollo que está funcionando realmente bien. Creemos que, a medida que vamos fortaleciendo el proyecto del centro, podemos ser una referencia también para nuestros estudiantes. Estudiantes pueden entender, trabajando, acercándose a los grupos de investigación asociados al centro, conociendo esta infraestructura, que realmente, a su alcance, puede haber un estimulante cambio de aprendizaje y de actuación para ser agentes activos en el cambio hacia la sostenibilidad. Creemos también que podemos ser un espacio interesante para combinarnos con centros de pensamiento de referencia en todo el mundo. Y esto creo que lo demostramos en julio cuando desarrollamos la primera conferencia de innovación en tecnologías para el desarrollo humano, atrayendo a organizaciones y a personas realmente interesantes del norte, del sur, del este y del oeste. Y la estela de la propia conferencia, yo creo que ha sido y sigue siendo realmente muy interesante. De hecho, otro de los aspectos, otro de las funciones que queremos que cumpla el centro, es ser una especie de base de buenas experiencias, de buenas referencias, de trabajo hacia la transformación sostenible que podamos poner en manos de esas otras organizaciones de unos lugares y de otros. Nos están, por ejemplo, y esto creo que son buenas noticias de las que luego hablaremos, contratando instituciones internacionales para que el centro sistematice, sintetice y difunda buenas prácticas en sostenibilidad, buenas prácticas, por ejemplo, en el acceso a la energía en regiones remotas o en la naturación de ciudades. Otra de las cosas que queremos que podemos hacer en el centro es responder a uno de los desafíos que en la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible y en las Declaraciones de Naciones Unidas una y otra vez se repite, pero se sabe mal cómo se hace, que es trabajar con las empresas tecnológicas, con el sector privado, en responder a grandes problemas de no sostenibilidad que tiene nuestra sociedad. Y en ese sentido, desde hace ya unos años y gracias al impulso de la Oficina de Acción Humanitaria de la Cooperación Española, cuyo director en aquel momento nos acompaña hoy, es uno de los invitados externos a participar en el centro, pusimos en marcha una iniciativa en alianza con tres grandes empresas tecnológicas y con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que se está convirtiendo en una referencia de cómo trabajar con las empresas para resolver problemas de desarrollo, logrando que las empresas aporten lo más valioso que tienen, que es su capacidad tecnológica, su conocimiento, su capacidad de despliegue en territorios difíciles de acceso, etc. En ese sentido, creemos también que la universidad y el centro en particular puede ser un espacio especialmente bueno para lograr esa colaboración entre actores con participación de las empresas tecnológicas que es tan difícil de conseguir. Pero creemos que por muchas razones una de ellas es porque en esta universidad los representantes de empresas se sienten muy cómodos, los representantes de gobiernos internacionales también y ven que es un espacio interesante, neutro, donde se puede trabajar con una mirada de largo plazo y no hay otros muchos espacios de esa naturaleza en nuestra sociedad. Otra de las cosas que estamos logrando desde el centro es aprovechar toda la potencia de conocimiento, de experimentación, de investigación que tienen los grupos de investigación asociados al centro para proponer soluciones creativas, imaginativas, que nacen desde nuestra capacidad interdisciplinar para lograr resolver problemas que se plantean como problemas significativos por organismos como la propia Unión Europea o como bancos de desarrollo, etc. Y estamos logrando situar proyectos internacionales en grandes convocatorias que difícilmente hubiéramos podido hacer con un único grupo de investigación. Estamos ligando también a las empresas, acabamos de presentar una ITN, una acción Marie Curie con un consorcio internacional de centros que nos llevan 15 años de ventaja pero que aprecian en la UPM, en el ITD, dos cosas. Una, la interdisciplinaridad, por supuesto, y la otra, no menos importante, nuestra capacidad para relacionarnos con el sector privado. Porque esas convocatorias internacionales cada vez piden más articulación de actores. En definitiva, tenemos también las posibilidades nuevas de ganar contratos, ganar convenios para trabajar en temas que nos interesan gracias a nuestra propia acción colaborativa. Y en ese sentido, no quiero que se me olvide, hay algo muy importante en nuestra universidad y es que hay servicios que funcionan realmente bien. Uno de ellos está aquí presente, que es el GATE, que está filmando este acto. Hizo lo mismo en la Conferencia de Innovación en Tecnología para el Desarrollo, lo que ha permitido que tengamos disponibles unos vídeos fantásticos sobre las intervenciones de los expertos que estuvieron en esa sesión. Otro de esos servicios es la Oficina de Proyectos Europeos, con la que estamos trabajando muy codo con codo y que confirman que, efectivamente, estas estructuras que buscan la colaboración interdisciplinar son importantes. Y un último aspecto que también creemos que es importante tener en cuenta y que el centro puede representar es que podemos ser un centro que medie entre iniciativas ciudadanas que están surgiendo en todos los rincones del planeta y especialmente en las ciudades, iniciativas de respuesta a la no sostenibilidad del modelo actual. Madrid, por ejemplo, es una ciudad tremendamente vital en eso, lo que con Julián Bredo hemos visto con los huertos urbanos, hemos visto los laboratorios de fabricación digital urbana, hemos visto infinidad de movimientos que están surgiendo silenciosamente en las ciudades que, de alguna manera, representan una capacidad de las sociedades para actuar y los grandes sistemas tecnológicos, las grandes instituciones del sector público y del sector privado. Creemos que hay una capacidad que podemos desarrollar, que están desarrollando otros centros similares en el mundo para ser más capaces de lograr un modelo de innovación más difusa en el que aprovechemos ese talento social que existe y que aprovechemos también la apertura de miras y la apertura de oídos que cada vez es mayor en actores públicos y privados que ven que los modelos centralizados y verticales anteriores no sirven para resolver determinados problemas y necesitan conectarse con la sociedad. La universidad puede ser, yo creo que es el espacio adecuado para producir esa conexión que tanto necesitamos en una sociedad en la que ya sabemos que muchas de las respuestas que hemos tenido a los grandes problemas sociales, ambientales, etc., no sirven. No sirven porque no hay financiación para ellas, no sirven porque la sociedad se ha hecho mucho más diversa, no sirven por muchas razones. No digo que no sirvan en todo, pero hay que recrearlos de alguna manera, hay que recrear las respuestas que necesitamos para los grandes problemas sociales y ambientales de nuestro tiempo.